Estar reunido con todos ustedes, en esta tarde tenemos la presencia de grandes amigos de campaña y ahora grandes seres humanos, ahorita, pues gracias al apoyo de todos ustedes, pues llegamos a estarlo representando en un ayuntamiento y también en el Congreso. Me estoy refiriendo a los diputados Miguel Ángel, Huepa y Sergio Moreno Valle, para el cual yo pido un fuerte aplauso. Porque, pues igual, nuestro compromiso de campaña era precisamente mejorar nuestras vialidades. Pero esto no pudo ser posible sin el apoyo, obviamente, de los diputados, agilizando los trámites en las dependencias, en las validaciones de los expedientes. Y gracias a eso, bueno, esto se agiliza. También, esto no pudo ser posible sin el apoyo de nuestros regidores, que, bueno, ellos también están en el mismo tenor del compromiso con la gente, de que las propuestas de campaña se vayan cumpliendo una a una. Sabemos que todavía falta mucho, pero ahorita, la verdad es que nos sentimos muy bien respaldados y muy bien apoyados. Yo, particularmente, con los diputados y con mi equipo de regidores, para el cual también pido un fuerte aplauso. La verdad, le vuelvo a repetir, esta es una inversión con un monto de 1.674.852.06. Fue aplicado del Fondo Fortamund 2014. Va a beneficiar directamente a 700 personas. Las metas del piso de concreto fueron 3.095.70 metros cuadrados de adocreto, como vuelvo a repetir, con un beneficio de 7.000 personas. 7.000 personas. En esta tarde, pues, le vuelvo a repetir, esta es una obra que, pues, sin duda, va a beneficiar a muchas personas. Quiero agradecer la disponibilidad de los buenos vecinos y, la verdad, quisiera que en este momento los diputados tomaran la palabra y nos dieran un mensaje y también nos dijeran, bueno, que no estamos solos y que contamos con el apoyo de aquí, con toda la gestión de nuestro gobierno. Pues, si nos dan, este... Echense un volado, por favor. Que abren uno por uno. Los dos, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos aquí de nuevo en Xostla. Y para mí es muy placentero haber caminado en la campaña y haber visto la situación en la que se encontraba esta calle. Particularmente le comentaba a Miguel que vivimos desde la situación en la que se encontraba y ahorita verla de esta manera es ver cómo efectivamente los presidentes se pueden atrabajar, que eso es para lo que pedimos el voto, ¿no? Que muchos vienen y prometen y a la mera hora no cumplen. De Migue hemos seguido... Migue, en este caso, Migue Hernández, el presidente municipal, le hemos seguido muy de cerca a su actuar y vemos que se han puesto las pilas en muchos aspectos. Le agradezco también que me haya tomado en cuenta para venir y acompañarlos, regresar con ustedes y certificar que el trabajo o lo que se propuso en campaña hoy se está materializando y sobre todo en beneficio de la gente. Aquí todos somos los beneficiados porque la gente... Esta es una calle de las de mayor aforo, me acuerdo cuando llegamos, para llegar aquí al Zócal y volver a salir de Xostlas era un tema complicado. Con esto estoy seguro que se va a facilitar mucho el tránsito. Veo también que en el acceso principal hay más obras, veo que vienen escuelas, veo que vienen hospitales. Eso quiere decir que aquí el progreso ya está llegando a Xostlas porque en campaña lo prometimos y hoy se está materializando. Eso que me inviten, siempre acepto cuando sé que son cosas buenas y en beneficio de la población. También esto, claro, no se logra solo. El apoyo de las gestiones, formalmente todo lo lleva nuestro diputado, que es Migue Huepa, que es el representante nuestro en el Congreso. Y también ha trabajado intensamente porque esto se requiere de que existan los nexos, existan los apoyos también en las oficinas gubernamentales para que se materialicen. A mí me da mucho gusto ver que la gente se congregue, que vuelvan a ver que su presidente, que además es una persona trabajadora y por quien pedimos el voto, está materializando sus promesas. Y estamos seguros de que por aquí nos seguiremos viendo y seguiremos promoviendo el progreso de Xostlas. Muy amables, gracias a todos. Por favor. Gracias. 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 Xostlas. La verdad es que ahorita lo van a ver que tengamos oportunidad, que seguramente el señor gobernador va a tener oportunidad de venir a inaugurarlo. Y fue una obra que se materializó en un año. Eso creo que también vale la pena comentarlo. Hay administraciones que en campaña dicen, se va a hacer, viene el primer año, se va a hacer, viene el segundo año, se va a hacer, viene el tercer año, ya nos hizo. Y así viene y así viene. Bueno, el día de hoy, la verdad es que estoy contento porque ya está la obra, uno de los requisitos que le pidió el señor gobernador al presidente del ayuntamiento es, hagan el esfuerzo por hacer las vialidades para llegar a estas obras importantes. La verdad es que está fuerte, yo sé que son obras de 8 millones de pesos, obras muy grandes, obras que a veces el ayuntamiento no tiene contemplado, pero pues están haciendo lo posible y la obra ya va a ser una realidad. Creo que eso nada más es el reconocimiento que debemos de tener todos, por supuesto para el gobierno municipal, por supuesto para el gobierno del estado y en la medida que nosotros, tanto Sergio como yo, abonamos, tuvimos varias reuniones con el presidente y con el secretario de salud, porque que si el terreno sí, que no cumplía, que leí y reunión, que reunión, que reunión, y el día de hoy es una realidad. Y perdón que me enfoque al centro de salud, pero son obras que no se construyen a diario en un municipio. Entonces, enhorabuena a San Miguel Sostra, enhorabuena a todos los vecinos, enhorabuena al presidente y a su ayuntamiento, que Dios los bendiga y a seguir trabajando por Sostra. Muchas gracias y muchas felicidades. Quiero, quiero, igual, sí cierto, quiero hacer un agradecimiento público, porque sí es cierto lo que dices, Miguel, es cierto, gracias, Sergio, gracias, Miguel, porque gracias a ellos se dieron muchas facilidades dentro de estos proyectos que ya están aterrizados, que es la clínica, obviamente la clínica, el centro de salud, un preescolar que es la fragua, y ahorita tenemos la encomienda del señor gobernador de abrir una lateral, que va a comunicar al centro de salud y al centro. Entramos al tema de infraestructura, y él, especialmente el diputado, pues lo comprometemos acá para que le dé el seguimiento, y pues nos dé, pues de nuevo nos eche la mano para que se validen los expedientes, nosotros ya nos estamos comprometiendo junto con las síndicas y regidores, pues a tratar de llegar a un buen acuerdo con las partes afectadas. Agradecerles, diputados, todo el apoyo que les han vendado aquí, y aparte porque viene algo mejor, viene algo mejor, ahorita pues iniciamos con estas obras, pero viene lo mejor, ya está por venir, ya llegó. Muchas felicidades. Una, dos, tres.